Se conoce por varios nombres, síndrome del quemado, estrés laboral, síndrome del agotamiento, pero su nombre oficial es el síndrome de burnout. Este padecimiento no es más que el estrés crónico causado por el trabajo y estilo de vida de un empleado. Se caracteriza por el agotamiento físico y mental, falta de motivación por las actividades diarias y en especial cambios del comportamiento, insomnio, dolores de cabeza, bajo rendimiento y dificultad para concentrarse. Otros factores que detenan esta problemática son la carga excesiva de trabajo, poca autonomía, malas relaciones de trabajo y falta de apoyo. El burnout se previene principalmente desde la empresa. Esto quiere decir que el personal administrativo debe de tomar en cuenta en reducir el estrés y sobrecarga laboral, flexibilizar los turnos y horarios de trabajo y ofrecer atención psicológica a los empleados. Pero también el empleado puede hacer su aportación para evitar este estrés, como tener una dieta balanceada y realizar deporte. Toma las cosas con calma, no te estreses y si sientes que te estás quemando, es necesario que realices alguna actividad con la que te puedas relajar. Con imágenes e información de Edith García, cuarto tetramestre, licenciatura en psicología, UMM.